Desesperados se encuentran familiares de Rooney Lady Medina Pacheco de 41 años que se encuentra desaparecida desde hace 15 días en Orlando, Florida. César Montesinos nos amplía la información desde Dajabón. Gracias. Efectivamente, como ustedes adelantan, familiares de Rooney Pacheco Medina de 41 años de edad y enviajó a Orlando, Florida, hace más de 15 días y sus familiares no han sabido más de su paradero. Lo que piden a las autoridades investigar profundamente la situación, ya que la joven desapareció y no han vuelto a saber de ella, según expresaron. Estamos preocupados, especialmente esa madre, ese padre, esos niños, que estamos desesperados porque no sabemos dónde está. Queremos que las autoridades nos ayuden a ver, a visitar con el paradero de ella. Aquí, rogando a Dios y pidiendo a la vez a las autoridades, con especialidad allá en Orlando, Florida, para que nos ayuden en esta situación, que queremos que ve con Dios delante si a esto se le da una salida. Pero eso de una desaparición así, eso deja, marca a la persona para toda su vida, principalmente su madre, su padre, su mamá que está ya una señora enferma, y ya usted sabe, eso acaba con la vida de cualquier persona. Piden por este medio cualquier tipo de colaboración que puedan dar con su paradero y esperan que las autoridades, tanto de aquí como de allá, puedan colaborar en esta situación que le embarga a ellos. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Una mujer denunció este miércoles que tras llevar más de un mes intentando velar y dar sepultura a su hijo, el Nacif no le entrega el cuerpo. Magdalena Delgado indicó que su hijo, Leonardo Delgado, llevaba varios días desaparecido y luego fue encontrado muerto en el hospital Moscoso Pueyo, desde donde fue remitido al Nacif para fines de autopsia, pero se niegan a entregar sus restos, con justificaciones que ella considera incoherentes. No había personal, supuestamente, para trabajar ahí en esa área, y eso. Pero que ya hay, o sea, quedaron de entregarlo en una fecha. Nosotros fuimos de un jueves y quedaron de entregarlo el otro día y no lo entregaron el otro día, porque el otro jueves siguiente y tampoco el otro jueves siguiente lo entregaron. Delgado solicitó a las autoridades intervenir en el asunto para cerrar este doloroso drama familiar. En Santiago fue apresado un hombre en momentos en que sustraía varias piezas de aires acondicionados en el Palacio de Justicia. El hombre fue identificado como Edward de Jesús Brito, de 26 años, que junto a un tal El Cojo, quien se encuentra prófugo, sustrajeron varios filtros y tuberías de cobre de los aires acondicionados del edificio. Nos vamos a Perú, donde persisten las protestas y saqueos exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales. Nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presenta en la siguiente historia en exclusiva. De esta forma eran sustraídos gran cantidad de artículos de diversos locales comerciales en Juliaca. Alrededor de 40 personas han sido detenidas tras los desmanes producidos por los enfrentamientos en Puno. La escalada de violencia degeneró en una serie de ataques a populares empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos, además de supermercados y otros establecimientos. De todos ellos se extrajeron diversos artículos. Como se observa, algunos salieron de las tiendas incluso cargando televisores. Sin embargo, parte de estos productos pudo ser recuperada. Veintinueve carritos de compras con botellas de licor, cajas de cerveza, almohadas, juguetes, entre otros productos, fueron recobrados por las autoridades. También se recuperaron treinta y tres electrodomésticos. Todo esto fue trasladado al Complejo Policial Santa Rosa. Los detenidos, presuntos autores de estos hechos y del saqueo en el local de aduanas, son treinta y dos varones y ocho mujeres que fueron sorprendidos mientras se llevaban estos bienes, aprovechando los lamentables hechos de violencia. Y es que con distintas estrategias se pudo forzar el ingreso a los establecimientos. Y se buscó hasta llevarse vehículos. Los intervenidos continúan en la sede de la División de Investigación Criminal Divinri de Puno y ya se les abrió una investigación por los delitos contra la tranquilidad pública y disturbios, poniéndolos a disposición de la Fiscalía. Una vaguada incidiendo este miércoles en las condiciones meteorológicas en el país, con chubascos en provincias de la costa caribeña como Peravia y Asua. Para esta tarde, la UNAMED pronostica incremento de las precipitaciones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. En pantalla nuevamente nuestra pregunta de hoy. ¿Qué tan confiado está usted en las cifras oficiales acerca de la incidencia del cólera en el país? Opina SNS el hashtag y más adelante estaremos presentando sus comentarios. ¡Gracias!